Música Aquí la encenada de aquí del manglito, aquí la encenada de La Paz era la especie que predominaba más, era la almeja catarina Yo estaba chico que me iba con mi papá más o menos en los años 80 iba y yo desde arriba de la panga me quedaba viendo a mi papá como sacaban en cantidades de catarina predominaba también mucho lo que es callo de hacha Hace como 40 años más o menos que empezó un colapso en la encenada y la población de almeja catarina que era muy abundante prácticamente se extinguió por el año 2000 se presentó un repunte del callo de hacha y este repunte fue muy importante porque permitió otra vez la economía de la comunidad pero para 2008 ese callo de hacha se había acabado El problema que nosotros encontramos fue que llegamos, que nos fuimos acabando el producto El problema de nosotros se vino a que tuvimos que salir a otras comunidades pesqueras a hacer nuestra actividad Nosotros llegamos aquí en octubre del 2008 Lo primero que logramos hacer juntos fueron unas campañas de limpieza que detonó mucho la energía de la comunidad se unieron para acordar no pescar más el callo de hacha para permitir que se recuperara de manera natural pero además empezar a traer de nuevo a la almeja catarina que estaba extinta y esto lo hicieron a través de proyectos de acuacultura para la restauración Y de ahí ya empezamos a hacer a llegar y a ponernos de acuerdo a todo decirse cero pesca porque ya estaba colapando la encenada lo estamos quedando sin nada Hicimos una evaluación nosotros en la encenada de la paz y resultaron alrededor de 70 mil callos en toda la encenada que lo cual la encenada tiene más de 5 mil hectáreas Y qué pasó en ese tiempo que ya para el 2013 fue aumentando los callos de hacha gracias al acuerdo de no pescar y a la vigilancia prematura en la encenada de la paz Una vez teniendo clara la visión y con ello el entusiasmo y el deseo de seguir adelante ya fue más fácil formular un plan donde quedó muy claro que esto no lo podríamos llevar a cabo solos y teníamos que contar con el apoyo de muchas instituciones Estaba la academia pero también el apoyo de las instancias del gobierno tanto las federales y el apoyo del gobierno del estado Ya para el 2015 teníamos alrededor de 4 millones de callos Formamos una cooperativa sola de todas las cooperativas de aquí de la comunidad del Manglito Formamos una sola que es OPRE Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada Y entonces ya en el 2016 ya se llega a constituirse OPRE ya legalmente Son, consiste en que logramos 2 mil 48 hectáreas Tenemos concesionados, son como unos 12 productos Que son Cayo Díaz, Almeja Catarina, Almeja Roñosa, Almeja Blanca, Chocolata, Caracol, Mejillón Mi papel como vigilante es cuidar la zona en la que estamos Que se llama el estero del conchalito Cuidamos que los famosos patitos no vengan y nos roben el producto Porque desde que nosotros estamos aquí vigilando ya no se han metido Ya no se ha hecho la pesca ilegal Experiencias como la del Manglito Son casos muy claros de cómo abordar la sustentabilidad En este caso la comunidad empezó por desarrollar su capital social, su capacidad de trabajar juntos Usaron ese poder de trabajar juntos para rescatar las poblaciones de Cayo y Almeja Catarina Y con ello la Ensenada Y con esto rescatar la economía de nuevo Y entrar en un ciclo virtuoso Donde lo social, lo ambiental y lo económico Forman parte de una sola cosa que se llama sustentabilidad Y llevas el producto final a un mercado que valore los esfuerzos de esta comunidad Y esté dispuesta a ofrecer el precio Así como el Manglito, existen otros ejemplos exitosos de sustentabilidad Y para guiar los esfuerzos de todos en conocer, conservar, restaurar y usar sustentablemente nuestra riqueza natural Contamos con la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su plan de acción La Enviomex cuenta con elementos para conocer, comunicar y educar mejor Conservar, restaurar, atender los factores de presión Usar y manejar sustentablemente Y entre todos, integrar a la biodiversidad en nuestras actividades Y construir una mejor gobernanza para nuestro bienestar ¡Súmate a la estrategia con Acciones por la Naturaleza! ¡Suscríbete al canal!